Jay, no se oyen bien los micrófonos, arréglame los micrófonos, Jay. Yo, esta es la historia de una persona que ahora mismo está entre nosotros, y ella sabe quién es. DJ Alesi, ponme la pista. Yo tengo una amiga mía que dijo que se quería superar, que andaba en busca de un hombre con lo de topa su visa vanga. Un día apareció un extranjero que dijo que la iba a parar, que le iba a comprar de to' y que del país la iba a sacar. La llevó a cenar, la bebé la sacó, la tipa como una tiguerona mangó. El tipo gastó, el tipo se devolvó, porque el tipo tiene lo de to' lo de to'. Y después pa' una cabaña la llevó, y la tipa por más que pilonió y que mamó. El tipo no se venía y ella dijo, ¿qué pasó? Es que tiene que jumpearme. Toma, si metete un dedo. No, dos. Jumpearlo, tuvo que jumpearlo. Pa' mangar su visa, tuvo que contentarlo. Pa' tener dinero y dejar de comer malo. Ella to' los días tenía que calibrarlo. Ay, jumpearlo, tuvo que jumpearlo. Pa' mangar su visa, tuvo que contentarlo. Pa' tener dinero y dejar de comer malo. Ella to' los días tenía que calibrarlo. Aquí hay hombre que tú lo ves en la calle cambiadito. Hijo de papi, mami, privando es lo más riquito. Pero guillao de loco, solo cojo su deito. Aquí hay un tro de gente que le encanta su deito. Ay, deito. Ay, deito. No importa que sea gordo, que sea chiquito. Lo único que importa es coger gustico. Pobre culito, pobre culito. Ay, deito. No importa que sea gordo, que sea chiquito. Lo único que importa es coger gustico. Pobre culito, pobre culito. Ay, jumpearlo. Tuvo que jumpearlo. Pa' mangar su visa, tuvo que contentarlo. Pa' tener dinero y dejar de comer malo. Ella to' los días tenía que calibrarlo. Ay, jumpearlo. Tuvo que jumpearlo. Pa' mangar su visa, tuvo que contentarlo. Pa' tener dinero y dejar de comer malo. Ella to' los días tenía que calibrarlo. No es mío que le digo. Deje de dárteles mero mero. Dije que usted es el verdadero man. Que estamos claros que se le moja la canoa y alguito más. Como le quedó el lobo, parcero. Le estoy hablando del lobo, el culo, mijo. Yo soy Enfasi, el hombre de la mil virtudes, el hombre de la violadera de conejos. Día el S en la pista. Ay, 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 tú troqueis. Sí, por ahí, tú sabes, está el J. Ay, tres cobar, gaviria. Yo, el clan de los guirugiru controlando. Muevan esto, ustedes son los míos. Ya.